Reina está de regreso. Bienvenida, hermanita. Ahora intentará recuperar los recuerdos perdidos. Y un encuentro con el pasado. No nos hemos visto en algún lugar. Podría convertirse en su peor pesadilla. ¡Nos voy a matar! ¡Agáchese! Reina de Corazones, en su semana de estreno. Esta noche, 8-7 Centro en Telemundo. ¡Gracias!